Soy oaxaqueño señores, y orgulloso lo grito al viento Y con esta nos vamos hasta Oaxaca, especialmente a Santo Reyes de Pequillo Y hecha de perna azteca Soy oaxaqueño señores, orgulloso lo grito al viento Por dinero no me quejo, porque a montones lo tengo Mi negocio es peligroso, pero sea lo que me atengo Santo Reyes de Pequillo, fue quien me viera nacer Ahí siembro mis plantitas, que me han hecho enriquecer Ahí encontré una morena, la dueña de mi querer Lindo guajuapan de león, tú bien sabes cuánto te quiero Ahí tengo varios amigos, que viajan al extranjero A llevar la mercancía, a mis amigos los güeros Y a van varias ocasiones, que han querido acabar Los que me tienen envidia, y los de la judicial Pero no han podido hacerlo, y nunca lo lograrán Y claro que en Oaxaca también hace aire, oiga Soy oaxaqueño señores, nunca lo voy a negar Yo me anden buscando un pleito, porque me van a encontrar La sangre mixteca que tengo, nunca se sabe racar Santo Reyes de Pequillo, fue quien me viera nacer Ahí siembro mis plantitas, que me han hecho enriquecer Ahí encontré una morena, la dueña de mi querer Señores ya me despido, saludos a los paisanos Pero antes de retirarme, quiero gritarlo con ganas Que mi corazón señores, es cien por ciento guacaca Ya no lo lograrán, que me han hecho enriquecer Gracias.